Un saludo muy fuerte, una felicitación para Luisa que este sábado ya es su coronación después de su larga trayectoria en el club vikingos, un club que cumple también el 50 aniversario. Qué gran orgullo y esperemos que las niñas vean el ejemplo reflejado de Luisa para que sigan en este bonito deporte y puedan llegar también a ser reina como ella. Muchas felicidades y esperamos que todo el mejor de los éxitos este año para Luisa. Gracias.